Un burrito riquísimo, buenísimo. Para esto vamos a necesitar calentar previamente una tortilla de harina grande y le vamos a colocar carne molida, le vamos a colocar arrocito, le vamos a colocar frijolitos y le vamos a ir colocando también cebolla, cilantro, unos tortrix barbacoa, también le vamos a colocar queso cheddar derretido, crema y queso mozzarella que no podía faltar. La vamos a envolver y la vamos a llevar inmediatamente a la plancha para dorarla. Vamos a quedar encantados en casa con este burrito. Quiero pedirles apoyo a todo el que pueda, pues que me siga en mi canal, ahí tengo más recetas de este tipo para que ustedes puedan ver y disfrutar de esos platillos ricos y pues comidas rápidas también, que son también muy especiales. Hasta pronto amigos y espero les haya gustado este video corto y rápido. ¡Saludos!